Obviamente no está comenzando una temporada, un tiempo fuerte, no está llamando el tiempo de cuaresma. El tiempo ahí no está comenzando, cuya razón es que se inicia, no? Está preparación para el Pasco de Resurrección. Comenzamiento de cuaresma, no está cuarenta días, no está día en el luto, no está día en el lloramiento, no está día de preparación, una alegría cuando está preparado para el Pasco de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No está ya razón de iniciar tres parroquias, no? Se inicia en la playa, está a mitad de sete, maínta, y anoche, setor. En el trío tiene setor, maínta, después en inglés, no es borre, y anoche también, setor. Y en el rincón también tiene celebración, maínta, y anoche también, sí? Entonces, no está preparando, verdad, para comenzar, a manera de vista, una temporada de carnaval, una temporada que la gente no está culturalmente disfrutando de ella, pero después, un beso, no está comenzar cuya razón de iniciar, comenzar el Evangelio en el ciclo A, cuando se comienza a acabar con el tiempo ordinario, no? Y ahora el ciclo de Mateo, que Mateo está comenzando con la tentación de Jesús, y siguiente también otro Evangelio, así para preparar para el Pasco de Resurrección. Después de Cuaresma, verdad, el tiempo de Cuaresma, nos está drenta cuya Domingo de Rama, un tiempo bonito también, cuya Padrenta de Simán Mayor, de Simán Santo, la procesión cuya Rámana, Rámana aquí, tanífica victoria, no? Pero Padrenta de parte de triunfo de Jesús, está comenzando con su pasión, seguro. Nos tiene que llamar también, celebración bonita, Misa Crismal, nos está llamando Nacorzou, como el Señor Seco, verdad? Usted también dice una seta, una catecúmena, una seta de enfermo y una seta de crisma, sí? Tres setas importantes que nos están usando, ¿verdad? La catecúmena para el exorcismo, no? Para el bautismo, la enferma para el santo olí, para el enfermo, bueno, es algo tan malo, y el crisma para la ordenación, para el sacramento, no? De manera de bautismo, de manera de confirmación, y otro está de santo olí, sí? Que nos está usando, bueno, no santo olí, el crisma más está para la parte del bautismo, ordenación sacerdotal, sí? Y confirmación. Después de Misa Crismal, ¿verdad? Nos está así con la celebración de Simán Santo, ya web santo, lavatorio de pía, cada parroquia está celebrada también, ¿verdad? Anoche, nos tiene también ya viernes santo, ¿verdad? Vía cruz, aquí en la playa nos está celebrada tres horas, la tarde tiene otro parroquia en Antacema Inta, o Asina, ¿no? Y está un preparación, ¿no? Pues obra, nos está celebrada, es fiesta más grande que nos tiene como católico, ¿no? Pascua de Resurrección, sobre Jesús, adrenta de voluntad de Dios, para mostrar que el amor está más fuerte que el muerto, sí? Que la vida está más fuerte que el muerto también, que odio no por vencer el amor de Dios tampoco, venganza, nada. Entonces, la lanta fue muerta para destruir, muerto, y enemigo de la humanidad que está el diablo también, ¿verdad? O sea, con Jesús, esta fiesta más bonita que nos va a celebrar. Y ya sabrá de Aleluya también nos tiene, ¿verdad? Que está comenzada anoche con Mardugá, para Resurrección de Jesús. Y en Inán, anoche ahí también nos está aprovechado, está un tiempo ideal para batizar. Sí, están con un acuerdo preparado, está batizado en anoche ahí también. Y Tempo de Pasco también, si tú eres cincuenta días, ¿no? Que nos tiene que celebrar Pascua, nos tiene octava, con nuestra llamada manera, promedia sabrá, promedia domingo de Resurrección, ocho días, fiesta completa, Simán y Nalvis, ¿no está llamé? Y después sigue Ascensión del Señor, cuarenta días, que nos tiene promesanta comunión. El día ahí, ¿no? Estuve un año con cada pastor de parroquia, una comunión de mucha napa, promedio vez. Después, diez días más, hasta cincuenta, Pentecoste, Monseñor también está bien para donar sacramento de confirmación para el joven. Sí, no, no estoy en una temporada para donar sacramento de comunión, ¿no? Promesanta comunión, normalmente no está participando en la Escuela, en el invierno estaba en la propaganda, en la radio también, para mucho, en el grupo cinco, comienzamiento de año escolar. Y la preparación está entera un año, ¿verdad? La preparación, comienzamiento de año escolar, es hora de Ascensión del Señor, es hora de recibir. Entonces, tu gente, tu mucha, está en edad de recibir por así también, ¿sí? Y no estoy en sacramento de confirmación también, cuando está comienzamiento de año escolar. Y está así que este día de Pentecoste, ¿no? Aquí en Abonero, el Señor está visto el último weekend de May. El último weekend de May, el año aquí, que Dios que está así, está con Pentecoste. Entonces, coincidí, ¿no? Confirmación que está comienzamiento de Pentecoste. Entonces, está una preparación de un año entero para cada joven, ¿verdad? De grupo de recibimiento, catequesis, ¿verdad? Normalmente no está así de misa, si hay algún que está en la parroquia, en la escolar, ¿verdad? Y así, ¿no? Jóven de grupo cinco. Normalmente está en las capas, pues, si no se imaginan, no está comienzamiento de Pentecoste, te voy a dar aquí, y les voy a dar una, entonces no está conciado para mucho no perderles comienzamiento de año escolar. Si hay algún que pasa a grupo seis, también por, ¿no? No, 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 con tal de hacer, pero me, con confirmación, si tiene mucha, hay confirmación, normalmente tiene 10, dos años, está en grupo ocho, y no ha recibido, por hacer ahora de confirmación, también. Si, eso es, va a ser su edad, a pasacabas, pero no está a sexta de seis. Música Gracias por ver el video.